Un segundo me bastó para perderme en tu mirada Y saber que eternamente te quería para mí Con un beso comprobé que eras tú lo que buscaba Hoy no hago otra cosa más que estar pensando en ti Para expresar lo que siento me hacen falta las palabras Cómo puedo agradecerte por hacerme tan feliz No hay momento de mis días que no pienso en tu sonrisa Y ahora vivo enamorado desde que te conocí Voy a usar tu piel de lienzo y con mis labios beso a beso cantaré un corazón Y adentro escribiré tu nombre junto al mío Que si nunca se te olvide nuestro amor Dame tu mano que la mía está esperando el momento donde juntos caminemos hacia el sol Tengo listas las maletas de mi alma y es que muero por mudarme al centro de tu corazón Dame tu mano y fijamente de mis ojos hoy prometo que por siempre cuidaré de nuestro amor No soy perfecto más por ti hago el intento pues tus besos me motivan a ser cada día mejor Dame tu mano y caminemos firmemente Si vamos juntos no hay por qué tener temor Voy a usar tu piel de lienzo y con mis labios beso a beso cantaré un corazón Y adentro escribiré tu nombre junto al mío Y así nunca se te olvide nuestro amor Dame tu mano que la mía está esperando el momento donde juntos caminemos hacia el sol Tengo listas las maletas de mi alma y es que muero por mudarme al centro de tu corazón Dame tu mano y fijamente de mis ojos hoy prometo que por siempre cuidaré de nuestro amor No soy perfecto más por ti hago el intento pues tus besos me motivan a ser cada día mejor Dame tu mano y caminemos firmemente Si vamos juntos no hay por qué tener temor Dame tu mano y caminemos firmemente Si vamos juntos no hay por qué tener temor Dame tu mano y caminemos firmemente 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 Gracias por ver el video.